NUEVOS PERSONAJES SKINS TOTALMENTE GRATUITOS Y hola que tal a todos amigos y amigas Mi nombre es Shobar y mejor conocido como Spark Y aquí estamos en un nuevo video comentado Y chicas y chicos Yo se que a mas de uno le va a interesar Todo esto que ha salido El dia de hoy Como ustedes saben ya es de costumbre Que The Coalition cada jueves Saque su Whatsapp que son como Actualizaciones semanales De lo que se viene para Gears of War 4 Y el dia de hoy si que nos han sorprendido Porque se vienen Cosas bastante interesantes Dado a que se va a celebrar El dia de San Patricio Por primera vez en la historia de Gears of War Este viernes 9 de marzo Llegará un nuevo evento especial Llamado Suberte Del sorteo junto con un conjunto De skins con esta temática De San Patricio que recibe El nombre de Lucky Lo mejor de todo esto es que Lo obtendremos totalmente gratis En un periodo de 10 días A partir del dia de hoy De que tratara este evento El evento sera en carrera almamentistica Con algunas modificaciones En el orden de las armas Durante cada partida En lugar del orden standard Que todos conocemos Ahora que ya sabemos En que consiste el evento Como podremos obtener Estos skins totalmente gratis Para que se vayan dando una idea Los skins son de la misma manera Como el que sostiene Marcus Fenix En esta fotografía Son 14 en total Los cuales serán obtenidos De la siguiente manera El primero de todos Será el de la Lancer El cual solo las personas Que puedan recibir esta información La podrán obtener A partir de ahora A partir de estos momentos Como esta eso Hoy jueves 8 de marzo The Coalition estará haciendo un directo Para ver dicho directo Tienen que ir al link Que estará aquí en la descripción Y como ventaja Les darán la oportunidad De reclamar el skin de la Lancer Una semana antes De su salida oficial Así que no duden De entrar al link Que estarán aquí en la descripción Ya que si no lo hacen Se perderán de esta oportunidad De tener el skin de la Lancer Exclusivo Las siguientes fechas Para los skins restantes Son los siguientes A partir del viernes 9 de marzo Al jueves 15 de marzo Hay que dirigirnos A la página De GearsOfWord.com E inscribirnos Para el último desafío Versus Weapon Skin Una vez nos hayamos registrado Tendremos que dirigirnos Al evento Suerte del sorteo Y completar Los siguientes Tres objetivos Para obtener Los primeros Tres skins El primer skin Sería el del Snoop El cual obtendremos Jugando 5 partidas Del evento El siguiente Será el de la Hammer Ganando 10 partidas Del evento Y el último Sería el del Sniper Consiguiendo 25 bajas En el evento Todo eso Si nos registramos A partir del viernes 9 de marzo Y tenemos hasta el jueves 15 de marzo Anoten bien Todas estas fechas Los siguientes skins Serán los siguientes Del viernes 16 de marzo Al lunes 19 de marzo Tendremos que reclamar 6 skins más En este periodo De fechas Que les acabo de indicar En esta ocasión Serán De dos maneras La primera Será para los fanáticos Del modo Versus Tendremos que Registrarnos En la página De Gears of War Para un nuevo Conjunto de desafíos En el evento Suerte del sorteo Estos objetivos Serán revelados En el próximo Whatsapp Que será el día Jueves Así que chicos Muy atentos La siguiente manera Será para los fans De Horda En esta ocasión Será en Horda Frenesí Normal o Insign Donde podremos Encontrar Cualquiera De estos 6 skins Restantes Y por último Hay un paquete De inicio De sesión Gratuito El sábado 17 de marzo Solo hay que Iniciar sesión Ese día Para reclamar Un paquete Gratis Que contiene Los últimos 5 skins De armas Así que chicos Ya saben Cómo obtener Estos skins Totalmente Gratuitos Y por último Tenemos un nuevo Gear Pack Que recibe El nombre De Spectre Gear Pack Con un precio De 400 Créditos Que nos darán 14 nuevos Skins Que en lo personal Me gustan Demasiado Tienen cierta Similitud Con un skin De Gears Of War Ultimate Edition Y los dos Personajes Que de igual Manera Me gustan Uno tiene Como que Un toque De acero Negro Pero en esta Ocasión Será de 400 Créditos Y no en un Pack De 177 Pesos El primer Personaje Chicos Recibe El nombre De Ninja Y el segundo Personaje Recibe El nombre De Spectre Así que Gente Hasta la próxima Un abrazo Desde Berrios A Balchiapas Voten manita arriba Compartan esta información Con sus amigos Aquí en la descripción Tendrán el link En el cual The Coalition Estará haciendo Un directo Ahora mismo Hasta la próxima Bye Bye Espero y este video Haya sido De tu agrado Si fue así No te olvides Regalarme Una manita Arriba Suscribirte Si eres nuevo En el canal Y no olvides Visitar El video Anterior Que te estará Apareciendo Aquí en pantalla ¡Suscríbete!